MBM Televisión y Movimiento Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días nuevamente con ustedes aquí en su gustada sección Médico de Cabecera, les saluda nuevamente su amigo el doctor Joaquín Gallegos Lara Recuerden mi especialidad es el ultrasonido, estamos a sus órdenes El día de hoy vamos a tocar un tema que hemos considerado de suma importancia Y al cual no se le ha dado la misma que en realidad tiene Sobre todo para todas nuestras mujeres que tienen ya una edad determinada En la cual van a empezar a tener cambios en su organismo Y el tema de hoy es hablar sobre la menopausia La menopausia de vocablos griegos que significa mens, que es ciclo, mes, mensualidad Y el segundo término que es pausa, que significa el cese de la menstruación en la vida de todas las mujeres Se define como el fin o el cese de esta situación, de la menstruación Y tiene correlación importante con el funcionamiento de los ovarios en todas las mujeres Ya que los ovarios producen unas sustancias, unas hormonas Que van a ser factores determinantes para el buen desarrollo de las mujeres La edad promedio que se considera para que se presente esta situación Es alrededor de los 51 años aproximadamente Ahorita nuestra invitada nos va a sacar de algunas dudas Pero se considera como promedio esta edad para que se considere el último sangrado en la vida de una mujer Alrededor de este último sangrado suceden cambios Cambios hormonales que son previos a esta situación Y que el término lo va a definir, insisto nuevamente, nuestra invitada Para no caer en márgenes de error Va relacionado con la producción de hormonas que son los estrógenos y la progesterona Que van a tener una relación importantísima con el desarrollo de la mujer Principalmente para que se mantenga en buen estado de salud Tanto la cavidad vaginal, el útero, los ovarios Que son los órganos que van a estar estrictamente relacionados con esta función hormonal Aparte de esto, consideramos que esta situación se puede presentar en forma natural Pero también se puede presentar en una situación que es condicionada por otras situaciones Por ejemplo, una cirugía de matriz de útero que se llama histerectomía O el uso inclusive también de sustancias hormonales que van a condicionar también la aparición de esta situación Para esto, para hablar de este tema que considero de suma importancia Pues quién más que una persona especializada en este tema Aparte de que es una excelente dama, pues está más relacionada con este tipo de situaciones Y me refiero a la doctora Tzatzil Ayala Barahona Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa Agradezco porque, repito, es un tema de suma importancia El cual no tiene una difusión como debe de ser Se confunden los términos menopausia y otro término previo que gira alrededor de esta situación Que yo quiero que usted nos lo aclare en su momento Para entrar de lleno en el tema Quiero que nos defina, por favor, exactamente qué cosa es la menopausia Gracias doctora, antes que nada por invitarme Es un placer estar aquí y poder hablar de estos temas Que me parecen, como a usted, tan importantes Y tan trascendentes Para el buen desarrollo de la vida de todas las mujeres Todas estamos o vamos para allá Es un hecho de que conforme la expectativa de vida va aumentando Las mujeres actualmente pasamos un tercio de la vida en la postmenopausia Y entonces, en vez de que esta sea una época Que tiene una connotación negativa o de deterioro Pues los médicos, lo que queremos en particular Darle una mejor calidad de vida Y que esta transición natural sea beneficiosa y positiva para todas las mujeres Como usted bien lo dijo El término menopausia Llanamente significa la última menstruación La definición o el cuándo ocurre Se hace de manera retrospectiva Porque aunque conocemos una edad promedio Como usted lo dijo Entre los 51, 52 años de edad como promedio Esto puede variar Cualquier cosa desde los 40 hasta los 53, 56 años Puede ocurrir la menopausia O sea, presentarse la última menstruación Entonces se hace de manera retrospectiva Cuando pasan 12 meses sin que se presente otra menstruación Podemos decir retrospectivamente La menopausia ocurrió a los 48, 50, 52 años Exactamente Entonces esa sería la definición La definición de menopausia Sí, muy acertada la aclaración Porque repito Existe una serie de desinformación Y muchas veces por el propio médico Por el propio médico Cuando no tiene la preparación suficiente Adecuada para platicar con una mujer Que ya está en una edad Que consideramos que es factor ya determinante Para que se presenten este tipo de cambios No existe una buena información A todas las mujeres que en determinado momento Llegan con algunos trastornos Que usted posteriormente quiero que los mencione Pues ya le dicen menopáusica Siendo que Oye, mija, ¿y cuándo fue tu última regla? No, doctor, pues mi última regla fue hace 15 días ¿Sí? Entonces no podemos hablar de menopausia Mientras no se dé la característica especial Como lo mencionó De que debe ser por lo menos 12 meses, un año Para considerar ya de forma natural Que en realidad se está ante una situación Posteriormente podemos tratar sangrados Que se pueden presentar después de esta situación Pero que ya no tienen relación definitivamente Con la menopausia ¿Qué síntomas presenta una mujercita? Cuando presenta esta situación Bueno, como decíamos El principal síntoma Es la ausencia de la menstruación Sin embargo Las irregularidades O este cese de regla Puede empezar como irregularidades Como sangrados atípicos Que pueden adelantarse Pueden volverse más abundantes O pueden irse espaciando Hasta no este No volver a aparecer Así es Eso en cuanto a la ausencia de menstruación Hay quienes Antes Puede ser unos 4 o 6 años antes Pueden empezar con Como lo que le llamamos Síntomas vasomotores Que son los bochornos Las sudoraciones nocturnas Que serían Uno de los principales Uno de los principales motivos De acudir a la consulta A medida de que esto Afecta negativamente La calidad de vida De las mujeres Además Puede haber Resequedad vaginal Cambios en la textura De la piel De la turgencia De las glándulas mamarias Sería principalmente Los motivos O cuando se da cuenta La mujer Que está En el periodo De transición Menopausica Muy bien Gracias doctora Vamos a hacer un pequeño espacio Continuamos nuevamente Con esta sesión Que para mí Es sumamente muy importante Y muy interesante Vamos a un pequeño corte comercial Y regresamos En unos instantes Vamos a un pequeño corte comercial